¿Qué canción vas a interpretar? Mi abogado de Rosa Carina Ok, mi abogado Ok, mi abogado A continuación, déjame cantar Quieres hablar y no te escucharé Habla con mi abogado Ya he puesto este caso en sus manos Ya está trabajando No insistas, no perdas tu tiempo Ya estás superando Creíste que ibas a vencer No lo asegures tanto Aquel hombre al que contraté Te ha vencido más de una vez Y ha dejado tu nombre en vergüenza por miles de años Es el mismo que sacó a José De la cárcel y libró a Daniel De aquel foso donde por tu culpa iba a perecer Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Mi abogado es el hombre aquel Que viste en el calvario Entre lágrimas Que viste morir allí crucificado Y cuando creíste que vencías Cuando en tu cara formó una risa Que paró el valle de los muertos solo al tercer día Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Muy bien, Emily, Emily Hill, muy bien, muy bien Vamos a ver qué dice a Mary sobre su participación Me encantó tu canción, tu interpretación Lo hiciste todos Eres una gran participante Mi voto es secreto Voto secreto, Alambrito Excelente tu participación Me encantó como lo hiciste Si tú querías interpretación La chica interpretó Yo no conocía la canción Y es muy difícil Que una canción que tú no conozcas te guste Me encantó como lo hiciste, mi corazón Iba por un 4 Pero al final te ganaste el 5 5 puntos Vamos a ver qué dice Tu chao fue un boom Te acabas de ganar Un micrófono Dos micrófonos Tres micrófonos Cuatro micrófonos Y un audífono, Doña Pa Un 5 5 Muy bien, muy bien